¿Qué es la estación de Lego Funfest? Tenemos detrás de mí, donde la idea es construir nuestra propia versión de país. Tenemos también la estación de Lego Ninjago, donde la idea es pensar, mover y construir como un ninja. Lego Ninjago es una serie de televisión, donde la idea es que cada uno se identifique con un personaje diferente. Y bueno, pues tenemos diferentes estaciones para todas las edades, para que los padres se vuelvan niños y construyan también con sus hijos. Tenemos también la estación de zona de desafíos que vas a construir, que celebra los 60 años del ladrillo Lego y que responde las preguntas que a nivel global más los niños se hacen según un estudio que hizo Lego. ¿Qué cuáles son? ¿Qué hay al final del arco iris? ¿Qué hay en el fondo del océano? ¿Qué podemos hacer por un mundo mejor y qué podemos hacer por un mundo más divertido? En realidad hay muchas estaciones para las diferentes afinidades y las diferentes edades en la familia. Es una de las ciudades que tiene más fanaticada del Lego, que en nuestras redes sociales identificamos que tenemos muchos fans de Barranquilla y que el año pasado estaban pidiendo un evento y bueno, pues les hicimos caso y acá estamos. Este es un evento itinerante, este es el tercer año pues del evento, veníamos de Bogotá y ahora en Barranquilla y la asistencia pues que buscábamos alrededor en estas dos ciudades es 120.000 asistentes. Los invitamos a venir en familia a compartir un gran momento de diversión y entretenimiento en el Lego Fun Fest que va del 19 al 29 de abril en Puerta de Oro. ¡Gracias!